no qué pasa paquito cómo estás pues mira aquí el café hito después del bocata mañanero escucha una cosa que siempre vamos a veces de un poquito de la actualidad de lo que vemos tal cual pero me gustaría hablar de un tema que siempre bueno y hablado mucho contigo tal cual y ahora en este mismo momento que estamos en preparación y en este caso y quiero hablar un poquito del tema de las comidas libres como les llaman tal cual pero no sólo en una fase de precompetición definición que evidentemente yo sé lo que vas a contar pero bueno si no en una fase fuera de temporada vale yo creo que me encuentres un poquito el concepto tuyo en relación a esto paco vale cuando dices comida del libre es te habla hablaste de chismil o sí 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 claro en inglés que si no entiendo en inglés no tapa sí bueno ya sabéis mi concepto porque muchas veces lo hemos comentado y aparte con aquí en el grupo es total pero y en algún vídeo también hemos comentado el concepto del chismil es de una comida libre bueno pues no entiendo el concepto yo sé que antiguamente la vieja escuela pues éramos o eran más espartanos no y bueno y hay que hacerlo más estricto más duro vale sí que es verdad que hay que hacerlo mira y tú y yo ahora mismo lo estamos hablando hay que hacer lo que hay que hacer o sea si hay que comer más se come más hay que comer menos depende de la fase que esté se come menos y no es ni por cojones ni nada es cuestión de cabeza necesidades y necesidad y qué objetivos tienes en tu en tu cabeza que quieres la fase que estás y depende de la fase que estás ahí tienes que comer comemos para nutrirnos vale sí que es verdad que el culturista o el atleta y hablo de culturista porque es el que creo que la dieta es digamos más importante no porque la dieta es importante todos los deportes pero es más como la palabra diferencial sí sí exacto depende mucho depende mucho de las mejoras el tema de alimentación entonces yo entiendo que ahora hay mucha más gente que quiere entrenar que hay muchos más entrenadores hay gente que quizás no está tan concienciada vale para para pasarlo mal en el tema alimenticio con las dietas y entonces lo hacemos como para que se yo creo que es para hacerlo más llevadero más llevadero comida libre y encima hay entrenadores que dicen comida libre y come lo que te dé la gana vamos a ver tío dos dedos de frente vale quiero quiero diseñar una estructura alimenticia para los mejores bueno los mejores resultados en cuanto a beneficio tanto de masa muscular como definición de lo que sea vale pues tengo que nutrirme bien lo que sea necesario un extra en comida basura que resultado vas a tener pues vas a tener unos resultados de basura vale un exceso de azúcar es un exceso de tal pues no te va a proporcionar absolutamente ningún beneficio por lo tanto me iba a meter un poco con la nueva generación este que decir que sois unos plantengues vale y no tener que necesitar si aparte cuando necesitas más cantidad de nutrientes o un aporte extra pues se hace una recarga pero se hace una carga vale y ya no solamente tiene que ser porque ser carbohidratos podemos aumentar un poquito una carga en cuanto a cantidades de grasa con cantidades de proteína pero simplemente para que te dé ese empuje es subir ese escalón arriba vale para tener más energía para realmente comemos intentamos comer más lo máximo posible vale para tener y poder hacer los entrenamientos con la máxima intensidad posible que de ahí realmente van a estar los resultados y no estamos hablando de un culturista para mantenerse para estar un poquito no no para tener los máximos resultados posibles vale entonces un poquito los chismines la comida basura vale paco yo lo que te quede decir en fuera de temporada por ejemplo en yo lo sé evidentemente pero fuera de temporada o sea es que vosotros y tanto de poca no hacías comida al libre lo que hacía será pues si tenías un evento lo que sea pues te comías el entrecoma grande que había hola para allá no decías no esto es una comida al libre no es una comida más es algo dicha vas a muerte entrenando y en etapa de definición no existían las comidas libres evidentemente si en fase fuera de temporada aparte sí que verdad que yo fase fuera de temporada cuando ibas o hacías un extra siempre intentaba pues comer más cantidad de buena comida vale y sí que es verdad que también cuando y con plena sinceridad cuando está fuera de temporada o has terminado la competición si te apetece comerte un helado un dulce pues también te lo apetece pero era algo muy puntual vale intentabas comer más pero comida que te aportará y siempre de tu comida no no por supuesto yo a mis chavales siempre les digo vale si te apetece comerte y te lo puedes permitir un extra o un dulce que te apetece y tal para cuando te lo puedes permitir pues comételo pero primero te comes tu comida y después metes esas calorías extras vale con un dulce y tal porque si lo haces es que te saltas tu comida para meter el dulce vas a meter mogollón de dulces y van a meter un mogollón de calorías calorías de mierda que no te van a aportar nada vale cuando quiero primero tus calorías nutritivas y luego ese puntito de dulce vale y eso es creo que es fundamental y eso es lo hecho yo siempre durante toda mi carrera entonces en ese sentido bueno y me he liado porque ahora que te iba a comentar de del tema de vale y eso siempre fuera de temporada en definición para con pero entre competición evidentemente eliminamos el concepto fuera pero en alguien que quiera ponerse en formita para el verano comidas libres nunca no hay comidas libres de hecho de hecho porque tiene que haber una comida libre se trata de hacer un diseño alimenticio vale sin carencia ninguna o con las mínimas carencias posibles vale y punto pelota vale dentro de esa organización de alimentación vale siempre voy a intentar o siempre intento hacer esa alimentación lo más digamos para la persona que la va a hacer la más adecuada en cuanto a gustos a preferencias vale un poquito intentando cuadrárselo porque se trata o yo por lo menos trabajo con gente que la gente que no es tan profesional intento adaptarle la dieta la dieta base es a esa dieta que decimos perfecta digamos vale a sus gustos vale pero siempre en medida de lo que se pueda retocar y se pueda cambiar hay cosas que si no se pueden cambiar pues no se pueden hacer luego buscar un poco el tema de cocinar de tal manera que no se haga una dieta demasiado tosca demasiado pero atractivo que se adhieran a mí era la dieta exacto el que te guste porque cuando no tienes esa mentalidad de competidor de ir a lo que haga falta y tal qué pasa que una dieta cuando es mucho más llevadera la vas a coger como un hábito y luego eso ya no te va a costar pero cuando la dieta es muy costosa costosa en cuanto a cambios de hábitos o sabores o es muy espartana digamos si mentalmente no está muy fuerte tu estadita la puedes aguantar durante una cierta cantidad de tiempo al final vas a acabar agobiando te ibas a mandarlo todo al garete y vas a empezar y tal y te vas a saltar la dieta y otra vez eso a la gente que lleva muchos intentos de dieta y eso les ha pasado muchas veces pues intentamos hacer una dieta lo más bueno no me sale la palabra digamos la dieta que más se adapte a la persona es bien vale porque si es llevadera así que la vas a poder aguantar cuando lleves un tiempo haciéndola verás que esos alimentos que a lo mejor te llaman mucho la atención vale que no puedes incluir en tu dieta cada vez te llaman menos y entonces llega un momento que lo haces y es una dieta muy llevadera muy satisfactoria y no tienes que por qué incluir depende qué cosas concluyendo un poco al final la dieta que funciona en la que se hace exacto en la que la dieta funciona no es la que está en el papel sino en la que se hace sino la dieta al final que sólo estás pensando en esa comida libre no entonces yo animo a la gente que quiera pues tener ese tipo de dietas que quiero hacer una definición que escriba el mail de entrenar con paco rebajo y todo lo dejamos por ahí vale y poquita cosa más para que escúchame si escriben a entrenar con paco y dice no porque no voy a escribir porque no me va a mandar chismil bueno a lo mejor le mandas sí sí trabajamos muchas veces comida libre de esta manera con alguna comida libre controlada o sea bien exacto si se puede comer de extra pero no no todo vale no todo vale si somos atletas deportistas o simplemente queremos hacer unas dietas o vale hago ejercicio y una vida saludable no tengo que comer depende qué cosas así que chicos un abrazote